El compañero Mariano Guindal. Señor Borra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo escuchaba esta mañana, recordaba usted y subrayaba usted que por primera vez en nueve años se ha logrado un acuerdo salarial, pero matizaba que nunca será suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente, el último acuerdo salarial que teníamos es del año 2009, un acuerdo que también se incumplió por el estallido de la crisis y por el recorte que hizo el gobierno del señor Zapatero de entre el 5 y el 10%, que eso parece que algunos se quieren olvidar, que aquel fue el primer recorte. Y bueno, nosotros señalábamos que no era suficiente en el sentido de que los empleados públicos, tenemos claro que todos los españoles y todos los trabajadores, hemos sufrido muchísimo a lo largo de esta situación de crisis. Los empleados públicos veníamos de una situación salarial que si nos comparábamos con nuestros homólogos de Europa, pues de Francia, de Alemania o de Inglaterra, pues estábamos en el perfil bajo y a eso le tuvimos que sumar la pérdida entre el 5 y el 10% del recorte del señor Zapatero, una paga extra que nos quitó el señor Rajoy, que la hemos recuperado en la mayor parte de las comunidades autónomas y desde luego se ha recuperado en el Estado, falta de recuperar un 20% en Cataluña, que se va a cobrar en el mes de abril, Cataluña por cierto, que es la comunidad autónoma que más recortes ha hecho a los empleados públicos y tuvimos 6 años de congelación. Ahora nos viene una subida salarial que en 3 años va a suponer en el entorno de unos 9.000 millones de euros de coste. Señalo esto porque 9.000 millones de euros de coste es anualmente el 0,3% del PIB a repartir entre 2 millones y medio de empleados públicos que vamos a tener una subida garantizada de hasta un 6,10% en acumulado durante estos 3 años y si las cosas van bien, que es lo que esperamos que vayan, por supuesto viene y nosotros con esa intención lo hemos firmado, llegaríamos hasta el 8% de crecimiento. Hemos conseguido aparte no solamente el tema retributivo, sino hablar de trase de temas que me imagino que tendré ocasión ahora aquí de explicarles, pues como puede ser sobre todo el tema del empleo. Y las 35 horas y la prestación del 100% del salario en casos de baja por enfermedad y el desarrollo de planes de igualdad y formación para los funcionarios, hombre, algo satisfechos estarán, ¿no? Sí, hombre, y por eso indudablemente hemos firmado el acuerdo y nosotros creemos que es el mejor acuerdo que se podía firmar en estos momentos. Se ha conseguido, por ejemplo, lo que usted señalaba del tema de que a los empleados públicos no nos descuenten por estar enfermos. Es que ahora tienen que saber los ciudadanos que un médico, si se cogía la baja porque tenía una gripe o porque tenía alguna enfermedad que le impedía ejercer su trabajo y su profesión, pues sufría un descuento. Y a nosotros nos parecía injusto que teniendo una baja laboral expedida por un médico del Sistema Nacional de Salud, pues el empleado público tuviera un descuento encima de que está malo. Se ha conseguido que se pueda negociar. Es decir, hemos abierto, hemos quitado la prohibición de cobrar el 100% y lo que ahora se va a hacer es que en cada administración pública se establecerá mediante negociación colectiva o bien un catálogo de enfermedades, que algunas ya lo tienen, o bien sencillamente quitar ese descuento por caer enfermo a cambio, por ejemplo, y esto es por poner un ejemplo, porque desde el primer día que usted esté de baja tiene que entregar la baja médica y así no le descontaremos. El tema de lo de las 35 horas, bueno, el tema de las 35 horas, lo que se ha conseguido también es abrir a la negociación en las administraciones públicas que cumplan la regla de gasto y el objetivo del endeudamiento, etcétera, etcétera, la posibilidad de negociar otra jornada distinta a las 37 horas y medias o en el caso de los docentes a bajar la jornada lectiva de 20 horas a 18 horas. Esto tiene un coste, por supuesto que tiene un coste, pero como también tiene un coste las políticas activas de empleo que se han llevado en la parte privada de la economía y que se ha generado mucho empleo a consta de muchas veces que las aportaciones a la seguridad social de los empresarios han sido o son muy bajas en comparación con los antiguos contratos y de esta manera lo que conseguiríamos es tener más médicos o tener más maestros o tener más policías en la calle. En el tema salarial yo tengo que señalar y tengo que decir, y además yo lo digo contento y orgulloso, que desde CECIF estamos muy satisfechos que la semana que viene los compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil vayan a firmar ese acuerdo retributivo que les va a poner en el mismo nivel del dinero que están cobrando, por ejemplo, la Policía Autónoma de Cataluña y nosotros desde luego nos falta mucho que se haya conseguido. Y la masca, y lo hemos contado en su momento, efectivamente, señor Borra. Oiga, que nos quedan un par de cuestiones molares más de todo esto que han firmado ustedes. Once días para favorecer la conciliación y creación de empleo neto. Estos son dos asuntos molares, decía yo también, ¿no? Son dos asuntos importantes. Se ha creado una bolsa de horas equivalente al 5% de la jornada anual, que si partimos de la base de una jornada anual tipo, pues estaríamos hablando de hasta once días acumulables, recuperables. Quiere esto decir que lo que se está buscando con esto es que si el empleado público en algún momento tiene alguna dificultad familiar, por ejemplo, imagínese una pareja que tiene problemas durante dos meses para poder llevar a su hijo a la guardería y necesitaría entrar media hora más tarde. Bueno, pues lo que se le da la opción es de que se pueda coger esa media hora recuperándola posteriormente. O sea, no es que se hayan aumentado los días. Amigo mío, ese es un detalle importante. Claro, claro. No se han aumentado. El ministerio de turno o la institución de turno adelanta esa hora, pero luego el trabajador la tiene que devolver. Esa hora, esa media hora, lo que sea, el tiempo que sea. Efectivamente, y vamos a intentar dar ventajas, es decir, usted se puede coger una hora durante, vamos a poner por el caso, siete días y luego usted devuelva un día completo. ¿Cómo lo devuelve usted ese día completo? Bueno, pues como usted quiera, se quita usted un moscoso o trabaja un día que usted tuviera fiesta, lo que sea, pero en ningún caso, y esto lo tienen que saber todos los estudiantes, eso implica que hay once días más de libre disposición moscoso. No, 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 son días que son recuperables, es decir, a ustedes les dan las horas o les dan el día pero usted luego las tiene, por supuesto, que devolver. Y en el tema del empleo, pues señalar, y doy datos del boletín oficial estadístico del registro central de personal al servicio de las administraciones públicas que está a disposición de cualquier ciudadano desde enero del 2010. Hasta ahora se han perdido 165.000 puestos de trabajo que eran nuestros médicos, nuestros policías, nuestros jueces, nuestros fiscales, etc. A nosotros nos hubiera gustado que se hubieran perdido puestos de personal eventual o de asesores. Lamentablemente de asesores no se han perdido puestos pero se han perdido puestos de los médicos, de los policías o de los maestros. Con este acuerdo que hemos firmado en este año 2018 creemos que podemos garantizar, estamos seguros de que vamos a garantizar de que no se van a perder más puestos de trabajo de estas personas que están al servicio de los ciudadanos y que incluso les damos a las administraciones fundamentalmente en comunidades autónomas y ayuntamientos la posibilidad de que si cumplen con la regla de gasto y el objetivo de enteudamiento un 8% más de las plazas. Si no lo cumplen un 5% más y en el caso de la policía local un 115% de tasa de reposición. Es decir, que por cada 100 policías que se jubilen se puedan convocar 115 plazas pues porque nos hacen falta más policías locales y el tema de las partículas y cuerpos de seguridad es uno de los temas que tenemos más decidido. Perdón, no solamente para la policía local, también policía nacional y también guardia civil van con una tasa de reposición del 115%, con lo cual para nosotros es satisfactorio. El señor Carlos Cuesta que hemos hablado muchas veces ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Que nuestra postura en el tema del empleo público es ni un empleado público más de lo necesario ni uno menos de lo imprescindible para prestar en los servicios públicos y no entendemos por qué en épocas de bonanza algunas administraciones públicas se dedican a hacer cosas que no tienen que hacer como tener empresas para extraer sal en minas de cielo abierto o tener empresas que construyen colegios públicos como si en este país no hubiera ese tipo de empresas pero también vamos a defender que en épocas de crisis tenemos que seguir teniendo los médicos necesarios y los maestros necesarios y los policías y los celadores y los carteros en fin los que estamos prestando ese servicio público a los ciudadanos Pero muy brevemente Carlos muy brevemente porque os vais a liar y no quiero porque se nos va el tiempo se nos va el tiempo Carlos Simplemente un par de datos porque esto de que estamos en bonanza vamos a ver estamos en bonanza entre comillas después de que la deuda privada desde el inicio de la crisis ha bajado en 491 mil millones pero sin embargo la deuda pública se ha incrementado en 754 mil millones entonces cuando ves que la parte pública incrementa su deuda y el achique de deuda es todo en la parte privada pero luego ves que sin embargo los derechos laborales son increíblemente superiores en la parte pública que en la privada hombre a lo mejor llegas a la conclusión de que hay otra dualidad laboral que nos hemos inventado teníamos por edades y ahora ya tenemos por privado público Borra muy brevemente Sí, muy brevemente Pero muy brevemente En la parte privada también hay de todo hay lamentablemente personas que están cobrando muy poquito dinero como puede ser pues las limpiadoras etcétera, etcétera y yo lo que sí que quiero decir es que gasto público es todo es decir gasto público es invertir en un hospital pero también gasto público son las duplicidades que se han inventado las comunidades autónomas o los ayuntamientos que hemos tenido tres servicios públicos haciendo lo mismo pero que esos servicios públicos no los hemos creado los empleados públicos no los han creado los políticos Tuve una comparecencia hace dos días en el Congreso y me decían para coordinar mejor las comunidades autónomas ¿qué se puede hacer? Digo, pues que se aparten los políticos y que dejen al personal técnico que se pongan de acuerdo porque en este país tenemos siete sistemas informáticos en justicia en comunidades autónomas incompatibles entre sí incompatibles con la Policía Nacional y la Guardia Civil no porque el funcionario se haya levantado un día y haya dicho esto entonces nosotros por lo que abogamos es por una administración pública despolitizada y que se deje trabajar al profesional Miguel Borra es el líder de CESIF sindicato mayoritario en la función pública gracias muy buenas noches un abrazo y felicidades felicidades porque un acuerdo siempre es bueno venga abrazo fuerte y 35 a las 10 las 9 y 35 en Canarias gracias